Gracias. Ya se acabó. Bien, perdimos a Eleodoro Celis en el pico de la pandemia que nos azotó los últimos años, justamente en una de las olas terribles de gran letalidad. Yo conocí a Celis, no a esta edad, porque era más grande que yo, pero sí más o menos por esta, cuando estaba haciendo su trabajo de posgrado en el CINDESTAD del IPN. Aquí quiero nada más enseñarles el Cerro del Chiquihuite, el Olimpo del Chiquihuite, en el CINDESTAD, que en ese entonces era todavía CIEA. Aquí lo ven con varios compañeros en una de las comidas tradicionales que tenían en el laboratorio con George Reifus, que en el obituario de Celis dijo que se equivocó de época, que él debía haber sido un monje medieval. Y creo que efectivamente porque le encantaba la lectura y la historia. Y también le gustaba muchísimo la comida, algo que yo compartía con él sin duda alguna. Y también era un amante de la arquitectura del siglo XVI. Aquí era una caricatura que le hice donde decía, le explico, le explico porque podía hablar durante horas de cualquier convento agustino o franciscano de México. Fue un amante también de los viajes, hizo múltiples viajes y de la fotografía. Traía muchísimas fotografías de regreso. Y ese fue el origen de los seminarios florentinos, un seminario que le dio a sus estudiantes sobre Florencia. De ahí recibieron el nombre de estos seminarios que se llevaron a cabo casi durante 10 años en donde se hablaba de todo menos de ciencia. El único requisito era no hablar de ciencia. Aquí es uno de los que vio Célis sobre la arquitectura islámica en Europa. Y también hicimos algunos viajes asociados a los seminarios florentinos como este, este con Segel, el que escribió Cinética Enzimática, el famoso libro de Cinética Enzimática, en un viaje que lo llevamos a Teotihuacán. En el laboratorio Célis trabajó sobre todo con su modelo favorito que eran las bacterias púrpuras fotosintéticas y a nivel molecular las diferentes pirofosfatasas de estos organismos. El último seminario que nos dio aquí en este auditorio fue la pirofosfatasa, una enzima con tres caras en el 2019. Como bioquímico participó mucho en la Sociedad Mexicana de Bioquímica en varias mesas directivas. Fue presidente también de la sociedad. Y en el periodo de la gestión de George Teifus estuvo, y parte de la de Adolfo García Sáenz, estuvo como secretario académico de nuestro instituto. Este, como universitario cabal, también participó en el congreso, en el famoso congreso universitario, en épocas del rector Cartizo, y junto con Ricardo Tapia y el doctor Peña, le dedicaron muchas horas a este esfuerzo que hizo la rectoría en ese momento. Y para terminar, nada más quiero mencionar en la amarga huelga del periodo 99-2000, mi foto favorita de Célis. Estamos en un mitin el 24 de junio del 99, que fue convocado por la rectoría en la Plaza de Santo Domingo. Quizá muchos de ustedes estuvieron presentes ahí, no lo dudo. Ahí está Jesús Aguirre también en la foto. Y creo que era una época en donde nos, no sé, como comunidad éramos capaces de movilizarnos más que ahora. Recientemente, Guillermo Elizondo me invitó a escribir algo sobre el Departamento de Bioquímica en avance y perspectiva, la revista del CIMBESTAD, y ese escrito se lo dediqué a Célis, a la memoria de Leodoro Célis, amigo y colega de tantos años, desde el Chiquihuite del CIMBESTAD hasta el Ajusco de la UNAM. Y muchos, muchos familiares, alumnos, amigos y colegas, lo extrañamos mucho. En realidad, este homenaje surgió por una idea de Rodolfo García Contreras de la Facultad de Medicina, pero en ese momento no quisimos que fuera virtual. Pero digamos que era importante vernos todos y podernos abrazar también. Entonces, están invitados como oradores el doctor Rubén Salcedo, doctor y profesor de la Universidad de Guanajuato, Guillermo Elizondo Azuela del Departamento de Biología Celular del CIMBESTAD, donde es jefe de departamento ahora, Rodolfo García Contreras de la Facultad de Medicina del Departamento de Microbiología y Parasitología, y José García Trejo de la Facultad de Química de la UNAM, que fue su último colaborador. Entonces, tenemos tres estudiantes, uno de la primera época, Rubén, uno de la época intermedia, Guillermo, y de la última época de Célis Robolfo. Entonces, le cedo la palabra a Rubén Salcedo. Muy bien, buenas tardes. Voy a quitarme el tapabocas y la gorrita de costumbre. No tengo tantas fotografías, qué bueno que si tienes muchas, te voy a pedir algunas, de Célis, y este es el... Y, pues, fue un profesor aquí en Fisiología Segular desde que éramos... Desde que era centro, departamento del Instituto de Biología, que ya vi que el Instituto de Biología ya no está aquí, ahora Ciencias del Marro, que está aquí junto, hasta ahora me estoy enterando. Y fue la biofísica la que me permitió conocer a Célis y me permitió llegar a su laboratorio. Corrió el año del 78, final del 78, y hubo una convocatoria de la Facultad de Ciencias para plazas de ayudantes de profesor de la materia de biofísica. Yo pensé que iba a haber poca gente porque no era la materia más popular de la facultad, pero sí hubo competencia. Fuimos como 50 los que concursamos para... Eran ocho plazas de biofísica. Gané una de las plazas y me tocó ser el ayudante de la materia de física de Díodoro Célis. En ese momento... Lo conocí... Se me olvida la... Sí, y pues yo lo llamo una coincidencia. Puedo me haber imaginado menos que iba a pasar tantos años trabajando en el laboratorio del doctor Célis y sobre todo haber tomado tan poquitas fotografías porque yo creo que la primera fotografía es de la página de aquí del instituto. Por eso llamo la coincidencia. Terminando el curso tuvimos una plática Célis y yo ya con más calma en ese semestre y me hizo una pregunta que si planeaba hacer mi tesis en qué tema y yo lo que contesté literalmente pues yo dije yo quiero trabajar en una proteína de membrana. Había tenido yo influencia muy importante de Edgardo Escamilla que fue mi profesor de biología celular en el segundo semestre y ya posteriormente como creativa el doctor León Cázares también este miembro de este de esta comunidad que me este me dejaron impresionados fundamentalmente con lo que es la membrana la bioenergética con el primero revisamos un viejo artículo del científico American de Dabson y Danieli sobre la membrana un modelo muy alejado de la realidad si lo vemos actualmente pero bueno era lo que se tenía en aquel entonces no se conocía tanto como se conoce actualmente de la membrana y después ya cuando llevé la materia con con León Cázares unos pocos años después pues me tocó revisar con él un artículo que concebo hasta la fecha no el que leí en aquella ocasión sino después lo conseguí que se llama ¿Cómo hace la célula ATP? justamente del científico American también este el primero lo leí en un libro en una copilación era un artículo ya viejo en ese momento pero el segundo fue de una revista que tenía poco de haber del científico American que había salido y me fascinó entonces yo quería trabajar con una proteína de membrana fue lo que le comenté a Celis y él empezó a a platicarme durante horas bueno a lo mejor no fue tanto tiempo pero sí fue un buen rato y yo no lo pensé dije bueno dije este es el lugar y vine a este ¿Cómo se llama? a trabajar con con el novio Celis prácticamente desde el séptimo semestre de la carrera si estuve aquí un buen rato hice muchísimas trovesuras este el doctor Antonio Peña este sabe algunas de ellas como meter clandestinamente a a una persona a trabajar en el instituto que yo pensaba que nadie se había enterado pero todo el mundo lo sabía este ya se me di cuenta que todo el mundo lo sabía y lo encuentro aquí a Jorge Ramírez Salcedo este a cual quiero muchísimo muy bien mi primer laboratorio fue compartido y fue aquí en lo que bueno fue aquí en el edificio pero lo que fue el instituto de biología y del departamento de biología experimental y llegamos a un laboratorio compartido había varios laboratorios compartidos era raro el laboratorio que estaba solo y pues llegamos a a a a al Celis estaba compartiendo el laboratorio con la doctora María Tatuena que también este pues lamento mucho su actual su reciente este partida de de este mundo aquí con la este con la doctora Tatuena era un laboratorio bien equipado cuando yo salí de aquí de esta institución y me fui a hacer este la maestría al al sinvestar también allá los laboratorios son bastante bien equipados eh no fue sino hasta que me fui a la universidad de Guanajuato cuando me di cuenta que las cosas eran bien distintas si y luchando con este con equipos y eso que en aquel entonces el instituto en biología experimental de investigación en biología experimental pues estaba bien equipado teníamos ultracentrífuga cosa que actualmente pues tenemos una descompuesta ok esto fue en el en 1979 que yo llegué aquí a la a la institución eh bajo la dirección del del doctor Celes este con mi este como se llama con mi con mi tesis de licenciatura en el laboratorio pues estaba este la doctora María Tatuena aquí poco tiempo después llegó porque aquí estamos hablando del 81 poco tiempo llegó al laboratorio importado directamente desde el laboratorio del doctor Drucker del mes Drucker llegó este Jorge Dreyfus y estaba en el laboratorio trabajando en aquel entonces también este Urs Müller que era trabajaba en el laboratorio con nosotros era uno de los expertos en purificación de mitocondrias de corazón de rascado tanto la doctora Marieta como entonces Gómez Puyo pues eran expertos en eso yo veía cómo trabajaban y este y empezaba temprano el trabajo siempre y terminábamos tarde y muchos de los estudiantes nos quedábamos siete, ocho, nueve de la noche este al principio pues no estaba mucho tiempo aquí porque todavía me faltaban tres semestres que cursar en la carrera pero venía a diario en fin pues este también de esa misma excursión encontré esta vieja fotografía que gracias a mi esposa Lopita Ortiz que está ahí sentada se pues lo pude recuperar en el laboratorio también casi al mismo tiempo si mal no recuerdo llegaron el laboratorio de la doctora Tuena Silvia De Vars e Irma ¿sí? y Marina Gavilanes por aquel entonces en esos años estaba trabajando con el doctor Gómez Puyo en su año sabático en el sinestado ese año sabático este dio oportunidad a algunos cambios muy importantes digamos el laboratorio creció tuvimos un poco más de espacio porque nos cambiaron Célis y yo nos cambiamos al laboratorio de junto que era donde estaba el doctor Gómez Puyo compartiendo el laboratorio con Ana Luisa Anaya con la doctora Ana Luisa Anaya que trabajaba en un tema totalmente distinto pero bien interesante yo siempre andaba ahí oyendo lo que se platicaba tanto de los temas antes de que el doctor Gómez Puyo se fuera al sabático yo para mí era fascinante llegar en la mañana y este y mientras el doctor Puyo tomaba su café Célis y con mucha frecuencia y yo con también muy frecuentemente pues estábamos en la plática con con el doctor Gómez Puyo y era una una cátedra de investigación siempre tenía hipótesis cosas nuevas fue un investigador fantástico bueno no necesito decirlo verdad ya todo el mundo sabe esas cosas entonces esta sería la experiencia una de las primeras experiencias fue ese cambio de laboratorio y justo recientemente con ese cambio de laboratorio sí pues empecé a a trabajar en la tesis y un día a final de año me imagino por ahí septiembre octubre llegó el doctor Célis y me dijo este que hiciera un resumen de mi proyecto de tesis con tres con tres con tres referencias una página del resumen y este después me enteré ya que se lo entregué lo revisó lo corrigió este ya lo di la última pasada se escribía máquina sí y me enteré de que el proyecto ese proyecto esa hoja iba a ir al a la primera reunión de la rama de bioenergética si todavía conservo el cuadernillo que tiene como setenta y tres hojas el cuadern este este cuadernillo y y fue hecho en diciembre de mil novecientos setenta y nueve esa fue la reunión para mí fantástica hace rato estábamos platicando Jorge y yo de la pues de lo importante que era el este este y de las vicisitudes había había detalles que me platicó ahorita Jorge que yo ya no me acordaba como la ausencia de de Puyú que se nos desapareció del congreso desde de Puyú perdón de Leador que se nos desapareció del del congreso y fue porque no supimos por qué en ese momento yo no me enteré y después me enteré que había nacido su este su hijo justamente en ese año y y que bueno yo creo que no hay razón más importante que eso y aquí están las fechas exactamente a mí me tocó presentar mi proyecto pues al final de la reunión el día cuatro de diciembre por la tarde tarde noche y nos lo pasamos muy bien fue una experiencia fenomenal y y bueno podríamos poder alargarme mucho en la plática pero se me va a acabar mis mis 30 minutos sobre esa primera experiencia y este fue el trabajo que que llevé así se tituló y trabajamos por supuesto con el de dos elis después se hizo se 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 fue mucho hacia la pirosfratasa pero inicialmente en el laboratorio se trabajaba con el centro de reacción y me vine titular entré aquí a mediados principios mediados del 79 y me recibí hasta el 5 de mayo del 82 casi tres años eso no es común tengo a mi favor el pretexto de que todavía no terminaba la carrera y que no estaba este si y pero otra cosa que que también todo el mundo sabía es que de repente andábamos haciendo cosas en el laboratorio muy este supuestamente escondidas como el famoso proyecto de la espumación que cuando le platicamos al doctor Alfonso Cárabes de los resultados que teníamos con ese proyecto nos dijo con mucha tranquilidad si está muy interesante pero no va a servir de nada porque las proteínas se se desnaturalizan en las interfaces aire este líquido o sea la tensión superficial rota no es un buen ambiente para las proteínas y entonces el proyecto inmediatamente fue cancelado lo cancelamos inmediatamente pues no va a servir de nada para que continuar sin embargo yo recuerdo que hace unos tres años o cuatro le envié a Jorge un artículo de una proteína que vamos a hablar al ratito en la que purificaron por espumación la misina o sea al menos para un péptido si sirve si servía pero bueno no teníamos idea de la existencia de esa proteína de ese péptido es una proteína chiquita que fue descubierta publicada su descubrimiento un año antes del artículo de Fleming ya platicaremos un poquito más de eso en el 28 1928 bueno anduve por aquí me fui a una nueva etapa y volví a hacer la maestría sin vestar ahí pasé el primer año conociendo los laboratorios y luego llegó el momento en que el laboratorio que yo había seleccionado pues no había lugar y dije pues que hago que hago quiero seguir trabajando con proteínas de membrana y pues lo que hice fue vine a trabajar con el doctor Gómez Puyo si no reconoce en ese laboratorio es porque yo creo que ya ni existe ¿sí? era un laboratorio que le acondiciona al doctor Gómez Puyo en un espacio relativamente pequeño allí en el CIM estaba en el departamento de bioquímica y que estaba ¿estaba en la planta baja o en la sí en la planta baja verdad? estaba en la planta baja y fue justamente la época en que hubo se utilizó para dos cosas uno para que nosotros ocupáramos el espacio que había dejado temporalmente el doctor Gómez Puyo y otra para que se instalara un laboratorio también también muy bien equipado en la planta baja en el sótano digamos del edificio donde fue a donde regresó el doctor Gómez Puyo y donde trabajé posteriormente en mi tesis de maestría ya no hubo mucha relación no tan frecuentemente como antes porque obviamente estaba en su laboratorio con el odo celis pero siguieron las pues la relación entre celis fue una persona realmente extraordinaria abierta y nunca me me dijo no cuando yo le proponía un experimento nunca me dijo no lo hagas si me decía mira es poco probable a lo mejor no sale nada y tenía razón en el 99% de las ocasiones si llegué a la práctica o intenté llevar a la práctica muchas ideas pero hubo dos ideas como la de la purificación de proteínas de membrana por espumación pero hubo dos ideas que no 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 terminaron en un artículo pero que sí empecé a trabajar en el en el laboratorio de celis una de ellas fue regresando a hacer la la maestría del doctor me dijo que le platiqué el proyecto me dice no 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 usted haga su tesis no se dedique a nada más y este y entonces me fui a refugiar al laboratorio de celis por las tardes ya que ya que tenía un poco de tiempo libre y hice unos experimentos con el punto de nube del tritón x100 yo había leído eso del punto de nube con gómez lojero eso del tritón x114 que tiene un punto de nube alrededor de los 35 grados sale de sale de disolución y y dije bueno y el tritón x100 de cuánto es de 63 grados y me di cuenta que este por un accidente en este que tuve que tuve aquí que el tritón x100 con sales se precipitaba y empecé a estudiar y si efectivamente se puede hacer utilizar igual que el tritón x114 pero bueno doctor este gómez me dijo que me concentrara en mi trabajo y que lo demás lo dejara y este pero yo seguí trabajando a ratitos durante un tiempo relativamente corto incluso ese trabajo lo llevé a un congreso de bioquímica que hubo en Jalapa en el que demostraba que el tritón x100 se salía de fase y se podía trabajar igual que el x114 ajustando la salinidad del medio no pasó no pasó a mayores y después hay muchos años después estaba ya estábamos a punto el doctor Marcos Rorquin y yo de pues de concretarlo y de hacer la publicación y entonces un día me llama el este el doctor fueron muchos años después después de que terminé la maestría y me dice Rubén ya no vamos a hacer este trabajo lo acaban de publicar me sucedió me sucedió un par de veces pero en fin esas eran las locas ideas que de repente este tenía que por fortuna muy joven este no me no me no me impidió Eliodoro Celis nunca hacer las cosas siempre y cuando hubiera con qué hacerlas ¿no? incluso recibimos apoyo el doctor Peña una vez en uno de esos proyectos locos queríamos purificar el centro el fotosistema 2 de cloroplasto y el doctor este Antonio Peña nos ayudó con un reactivo para poder sintetizar la columna funcionó bien pero desafortunadamente pues ya llegó la se terminó me recibí y ya no pudimos continuar es un buen proyecto de purificación por afinidad este junto con otro que compartimos con con Diego que fue la purificación de centros de reacción de bacteria fotosintética con citocromose este con columnas a las que uníamos el citocromose andábamos metidos en muchas cosas y solamente el ambiente académico yo creo que pudo este que nos dio la posibilidad de poder hacerlo así es que no veo mucha gente joven entonces no les puedo dar a lo mejor unos pocos y los pocos que están anímense y platiquen las ideas con su con su profesor y a lo mejor sale siempre sale algo interesante como eso del asunto de la espumación que siempre sí sí funciona ok me recibí con esta tesis a tepeasa y pirofosatasa de redospirium rubrum un estudio comparativo suena más a Celis que a Gómez Puyo por el asunto de la pirofosfatasa pero estaba interesado el doctor porque es una protón este pirofosfatasa ella es una enzima que transporta protones una bombita de protones yo creo que la conclusión más importante de este trabajo es que mientras se requieren tres protones para la síntesis de una ATP y este hay mucha discusión al respecto hubo mucha discusión al respecto la pirofosatasa solamente bombía uno pero se recupera algo de la energía porque se bombía un protón y este no se pierde por completo como en las pirofosfatasas solubles la energía de la de la unión de fosfato muy bien este entonces fue en el 86 el 13 de marzo del 86 que me recibí y este y bueno aquí prácticamente termina la historia este con celos porque ya me fui a hacer el doctorado a Guanajuato y por eso ando trabajando por allá unos cuantos añitos después tuve que esperarme otros años porque mi esposa estaba terminando el doctorado también con Alberto Darson y con el doctor Holmes Puyo una colaboración que tuvieron y pues este mientras estuve trabajando en el colegio de ciencias humanidades como profesor en la UAM este también como profesor y en el laboratorio con el doctor Betancur en un tema totalmente distinto trabajamos con la zona pelúcida de este de bocitos de cerda eso nada que ver absolutamente y fue el único trabajo en el que no hice nada con alguna proteína de membrana con una proteína de membrana muy bien este posteriormente ya para terminar mi currículum brevemente trabajé con con mucoroxius es un hongo un mucoral obviamente verdad en el que con el que estudiamos el transporte de electrones regresé a las proteínas de membrana si y este y pues se ve claramente aquí el papel de la mitocondria en el dimorfismo de mucoroxia no hubo una publicación que que este porque el resultado realmente parece ser que había la apariencia de que la mitocondria jugaba un papel muy importante para el cambio de crecimiento de este hongo de levadura a micelio o de micelio a levadura pero no encontramos había también un dato que indicaba que podría haber un citocomo tipo O en mitocondria lo cual hubiera sido una novedad fenomenal es un citocomo que encontramos principalmente que encontramos en bacterias en la mitocondria pues no hubo y fue al final de mi tesis de doctorado que de esa parte pues tampoco funcionó muy bien y este y esa parte la vine a hacer aquí la vine a hacer aquí con Edgardo Escamilla porque ya no teníamos el equipo espectrofotométrico que se requería para detectar ese tipo de citocomos esa fue la parte que ya con la que terminé mi tesis de doctorado y pero si hubo de otras cosas que salieron ahí pues tres publicaciones que por cierto por circunstancias de la época problemas políticos que hubo el doctor mi tutor de doctorado el doctor José Luis Herrera que tiene muy poquito que también falleció acaba de fallecer el doctor José Luis Herrera este fue pues no se presentó a la en el a mi examen de doctorado entonces pues fue este uno de los sustituidos de otra otra persona que este fue el que sustituyó a a mi profesor este José Luis Herrera así se van las cosas y hay que tomarlas tomarlas como van muy bien vamos a pasar este a esta parte y pues no no quiero iniciar los 15 minutos que no sé cuánto llevo ya no ya no voy me faltan cinco minutos bueno entonces mejor sigo hablando de este de 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 bueno nada más nos voy a platicar ahorita estoy en el departamento de alimentos tengo tengo proyectos en el área de alimentos y justamente por eso conocí este péptido es un péptido de 30 de de 34 mil daltones es chiquitito y tiene curiosamente nada más voy a presentar este ya ya tiene actúa contra las ganas negativas a nivel de membrana y de pared se une en la membrana de la de la bacteria al lípido 2 que es parte importante de la síntesis de del péptido y licana muy importantísimo pues es el pentatéptido el que acarrea el lípido 2 y forma poros y canales e invito este se midieron canales que parecían muy parecidos a los canales este de sodio potasio que se abren y se cierran son voltaje dependientes muy raro estos son experimentos muy raros y son poquitos los que se han hecho en realidad ha habido pocas ocasiones le ha puesto mucho trabajo encontrarlas y este y claro si si las membranas artificiales en que se mide esto se hace en la presencia de lípido 2 mejora la eficiencia y finalmente este bueno en el laboratorio aquí voy a resumir muchísimo inventamos una manera para medir la actividad de las de los péptidos antimicrobianos que que forman canales nosotros trabajamos con 5 en el laboratorio y si se iluminan estos con berberina esta es fluorescencia aquí estamos trabajando con fluorescencia se iluminan con berberina estos y yo quería y en el caso de la nicina no funcionó si forma canales pero no no el suficiente tiempo porque además un voltaje de pendientes para que entre la berberina y entonces dije pues voy desempolvio un viejo oxímetro esos trazos del oxímetro es el oxígeno contra el tiempo este es el control la respiración de las bacterias solitas y me encontré con que la nicina el estado desacoplado y el acoplado también inhibe la respiración y pues falta saber con precisión que parte de la cadena respiratoria es la quinina con experimentos posteriores que ya no voy a mostrar este se aparentemente es la citoclomo oxidasa este las de las bacterias que provee no funciona en Escherichia coli porque su sistema de transporte de electrones es raro digamos es este muy distinto y pues estamos en eso tratando de de conseguir un lugar para poder hacer los dos o tres experimentos que faltan para la publicación entonces por eso es este empecé con las con las proteínas de membrana y terminé con una proteína que ataca las membranas bueno al menos en este en este seminario muchas gracias las preguntas al final o no habrá luego luego si es que en el gracias 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 Rubén gracias doctor Salcedo y el doctor Guillermo Elizondo del de Estado ese que no tiene flecha es el técnico muy bien bueno este iba Eliodoro Celis Sandoval o Celis como le gustaba que le dijera lo conocí este febrero justamente hace 39 años y como comentaba Rubén y como suele ocurrir fue por casualidad en aquella época yo acababa de ingresar a la facultad de ciencias estaba en el primer semestre y por sugerencia de mi papá me fui a buscar algún laboratorio en el que me permitieran ver de qué se trataba la ciencia y hacer experimentos pues de manera natural me dirigía al instituto de biología y ya en todo el edificio no debía a la izquierda que era donde estaban los laboratorios de biología sino doblé a la derecha que era donde estaba el centro de fisiología celular en esa época y toda esta imagen muy vívida de caminar entre muchos equipos pararme enfrente de uno y preguntarme para qué serviría esa lavadora luego descubrí que eran centrifugas cuando el doctor García Sánchez me aproximó y me preguntó qué estaba haciendo ahí le conté de mis intenciones y él me sugirió que debería de tomar las clases que en ese momento varios investigadores del centro estaban dando a estudiantes de la licenciatura de investigación biomédica básica entonces fui a un pequeño salón ahí al lado de varios laboratorios y en ese salón pues estaba precisamente Celis dando una clase la clase que estaba dando por supuesto era de fotosíntesis cuando yo entré y estaba llegué tarde cuando entré estaba hablando justamente de los centros de reacción y me había hecho un postdoc en el laboratorio de Tony Croft en el Reino Unido esa es una fotografía que me pasó Irma de algún congreso o reunión que organizó Celis y vino Tony Croft y de repente a la mitad de la clase Celis se distrajo y volteó hacia la ventana y lo que en realidad él estaba viendo eran los volcanes como ustedes saben los veces de febrero y marzo pues hay mucho viento y a veces tenemos este tipo de estampas cada vez menos frecuentemente de los volcanes se volteó hacia nosotros y nos dijo viajero has llegado a la región más transparente del aire por supuesto nos desconcertó a todos de qué está hablando este señor y es que le llegó a la mente la visión de Anáhuac entonces yo no tenía idea de que esa cita era de Alfonso Reyes que después descubrí que Celis era un lector muy asido de Alfonso Reyes probablemente tiene todos los libros de Alfonso Reyes y no los leyó de una vez sino muchas veces y fue justamente esta manera de manejar los asuntos científicos y los asuntos humanísticos en un momento determinado lo que me llamó la atención yo creo que fue lo que me convenció de querer entrar a su laboratorio la verdad es que no tomé otra clase al otro día me dirigí a su laboratorio le propuse a Celis que a cambio de lavar el material me dieran la oportunidad de ver qué hacían en el laboratorio y me dijo sí adelante y estuve dos tardes limpiando y lavando el material y el tercer día con una risa un poco socarrona me dijo no es una novata aquí tenemos personal que lava el material ¿no? pero bueno como todo uno aprende y aprendí hay jabones especiales para lavar el vidrio etcétera entonces este creo que si me llegara a quedar sin ese personal podría hacerlo yo en aquella época estaba Celis interesado en contestar esa pregunta si existía una proteína inhibidora de la tepeasa de rhodospirilurucro y ya Irma había estado trabajando sobre el tema su proyecto resultó o fue parte de su tesis de licenciatura y en este en este proyecto ella encontró varios resultados que indicaban y que se jurían muy fuertemente que existía la proteína inhibidora de la tepeasa de esta bacteria fotosintética entonces Celis me Celis me me propusó pues que purificara dicha proteína entonces para poder purificarla obviamente primero había que purificar o obtener la tepeasa de rhodospirilurubrum y había en aquella época bueno no en aquella época pero ya había perdón ya había un reporte de Bacarine Melandri en el que habían purificado esta tepeasa el problema es que la actividad era muy bajita era de 20 micromolas de fosfato inorgánico por miligramo de proteína por hora y justamente en esos días salió publicado un artículo de una investigadora sueca en el que reportaba la purificación tanto de la pirofosfatasa como de la tepeasa de rubrum y la actividad de la tepeasa de rubrum era en este reporte de más de 200 micromolas por miligramo de proteína de fosfato inorgánico pero por minuto y pues Celis me dijo no este es el método móntalo y pues estuve yo creo un mes intentándolo y jamás obtuve una actividad decente para hacerlo ni siquiera como la reportada por bacarine entonces le propuse a Celis ya en la desesperación de que pues por qué no me dejaba trabajar y combinar técnicas para que yo crea una nueva para purificar esta tepeasa con una buena actividad me dijo que sí y también estuve meses haciéndolo no me salía nada hasta que un día veíamos colorimétricamente la actividad de la tepeasa por el forforo inorgánico encontré pues mis tubitos de un azul intenso y dije eureka se lo mostré a Celis y Celis me hizo repetir la purificación y la medición de la actividad otras dos veces volvió a salir y muy contento me dijo mira ven te voy a presentar al doctor Armando Gómez Puyú vamos a hablar con él entonces fuimos a su laboratorio a su oficina le mostró Celis las gráficas de la actividad que había obtenido se volteó el doctor Armando Gómez Puyú me dijo muy buen trabajo uff yo salí disparado el estratosfera estaba feliz me sentía prometeo también me dijo véngase mañana vamos a revisar su libreta al otro día en la mañana estaba con mi libreta y conforme le iba revisando iba asintiendo y yo me iba inflando más y más y de repente llegó a una página de mi libreta y ahí fue donde aprendí lo que era un artefacto señaló un buffer que era el buffer final en el que tenía la tepeasa y me dijo esto es un artefacto no entendía y me señalaba un buffer ¿de qué es su buffer? pues de PBS ¿eso qué es? buffer de fosfato ¿y qué es lo que están midiendo? pues fosfato inorgánico ¡Vualá! ¿no? bueno la caída fue espectacular ¿no? la verdad es que tuvieron que pasar muchos años para poder recuperarme de ese momento y bueno eventualmente este regresamos a la a la técnica que había reportado Bacarine Melandre y también obtuvimos un un extracto de inhibidor basándonos en varios artículos que habían publicificado inhibidores en otros sistemas el de mitocondria obviamente pero también el de coli y el de cloroplastos y luego bueno lo que aquí estamos viendo son unas láminas de mi tesis de licenciatura en el que pueden ver cómo el extracto de inhibidor o inhibía a la actividad de la tepeasa de rubro como pueden apreciar aquí pues la actividad es muy bajita 3.6 micromolas de fosfato inorgánico por miligramo de proteína por hora entonces nos movimos a la F1 de mitocondria y ahí vimos que el extracto también inhibía la actividad de esta tepeasa mitocondrial y pues nos seguimos utilizando la tepeasa de mitocondria porque pues tenía mejor actividad hicimos algunas caracterizaciones de nuestro extracto que era sensible a la tripsina perdía su actividad cuando lo tripsinizábamos y también era dependiente de nucleótido una preincubación con nucleótidos cicatónicos y cationes como se había reportado para otras proteínas inhibidoras y finalmente pues decidimos determinar o caracterizar mejor el extracto que teníamos e hicimos una electroforesis aquí me detengo un poquito porque recuerdo haberle pedido a Celis que me comprara una cámara de electroforesis y se volteó y me dijo ¿cómo crees? hazla ¿no? la verdad es algo muy sencillo pero para entonces a mí se me hizo una loquera y al final la hicimos no era perfecta era un problema goteaba por todos lados estaba llena de plastilina en varias esquinas había que estar vigilando que el buffer no se bajara pero como pueden apreciar pues los genes no quedaban mal ¿no? quedaban bien y lo que aquí tenemos es bueno esta es la proteína inhibidora de la mitocondria aquí tenemos a la ATPasa de la mitocondria esta es la de rubrum que casi no teníamos mucha y aquí tenemos el extracto de la proteína inhibidora nunca llegamos a purificar la proteína inhibidora asumimos que probablemente era alguna de estas bandas particularmente esta porque tiene el peso molecular de las reportadas en otros sistemas y cuando Diego me me preguntó y me invitó a hablar acerca de CELIS en este homenaje pues no me pude resistir me puse a investigar que había ocurrido con esta historia de la proteína inhibidora de rhodospililum rubrum porque yo con esto terminé la tesis de licenciatura y dejé el laboratorio de CELIS mas no dejé a CELIS fuimos muy amigos hasta el día que falleció y me encontré una tesis de este estudiante de maestría de José de Jesús y en esa tesis pues reportan la estructura de varias proteínas inhibidoras lograron obtener la o clonar el gen de la proteína inhibidora de rhodospililum rubrum que es esta de aquí la secuencia de aminoácidos y una estructura posible y como pueden ver pues estas proteínas inhibidoras son muy similares son de diferentes bacterias tienen una estructura muy parecida platicando con él hace un par de días me comentó que ya la tienen purificada y que ya están haciendo pues estudios bioquímicos en relación a cómo se comporta en su actividad inhibitoria de la tepeasa endógena de esta bacteria el que definitivamente no se quedó con las ganas de participar en la purificación de una proteína inhibidora fue Celis que lo hizo en colaboración otra vez con José de Jesús y purificaron la proteína inhibidora que entiendo tiene un peso como de 11 kilogaltones que es muy similar a la de rhodobacter y bueno aquí pueden ver cómo se inhibe la actividad de la tepeasa endógena no así la Epsilon que me parece que es la de E. coli la proteína inhibidora de E. coli ahora yo me salí del laboratorio de Celis porque tenía una inquietud y era yo quería hacer ciencia más aplicada y de hecho Celis me ayudó me ayudó irme en aquel entonces al CISI al Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán a trabajar en cultivos de tejidos vegetales porque tenía ahí un conocido yo ingresé a mitad de un semestre pero también tuvimos una plática muy interesante en la que él me dijo bueno mira la investigación básica y muchas de las grandes descubrimientos que han solucionado problemas a la sociedad y le han dado beneficios a la sociedad vienen de investigaciones básicas donde el motor esencial es la curiosidad y no el que tengan que ser útiles entonces esto me volvió a caer recientemente hace unos días haciendo esta presentación porque me encontré este artículo de un grupo español en el que proponen a la proteína inhibidora como un marcador tumoral es el de mitocondria obviamente y lo que ellos encuentran es que hay una sobreexpressión de la proteína inhibidora en varios tipos de cáncer como pueden ver en las muestras normales no ahí está sobreexpressión y automáticamente me llegó a la mente pues esta imagen efectivamente Celis tenía razón la ciencia básica siempre encuentra las maneras de retribuir a la sociedad ahora haber estado en el laboratorio de Celis no solo me me hizo decidirme dedicarme a la ciencia porque como ya comentó Rubén y como yo acabo de comentar con esta anécdota de la tepeaza había un ambiente muy grande de libertad de libertad de pensamiento de dejar hacer y eso permitía que en ese ambiente la imaginación creciera y cuando los resultados eran buenos no particularmente en mi purificación de la tepeaza por supuesto pues la retribución era enorme la satisfacción era enorme y probablemente no estaba muy consciente entonces pero ya estaba decidido mi camino a dedicarme a la ciencia entonces estoy seguro que esto no hubiera pasado en un laboratorio en el cual te restringen más como estudiantes y no te dejan crecer crecer tu pensamiento no practicarlo además en el laboratorio de Celis pues había otro tipo de eventos que eran los eventos culturales Celis era una persona muy muy culta leía muchísimo tenía muchos intereses además de la ciencia y pues muchos de ustedes ya habló aquí Diego de los seminarios florentinos saben de que estoy hablando surgieron en 1986 cuando Celis fue a un congreso de fotosíntesis a Nueva York que por cierto aquí en esta fotografía está discutiendo sus resultados con Valchevsky aquella sueca que publicó ese artículo que jamás pudimos reproducir y luego se fue a Florencia y cuando regresó de Florencia varios compañeros del laboratorio le pedimos a Celis pues que nos diera un seminario de lo que había visto en el congreso y unos días después nos presentó las cosas que le llamaron la atención y que eran interesantes para las líneas de investigación que se manejaban en el laboratorio pero se soltó hablando de Florencia se soltó hablando de los Ufisi y de las principales obras que alberga ese museo y entonces se nos hizo una gran idea pues tener este tipo de seminarios culturales no asociados o relacionados a la ciencia una vez al mes y bueno claro a través de estos seminarios también pues aprendimos muchísimas cosas ¿no? no solo conocimiento general relacionado a varios aspectos de la cultura sino empezamos a conocer también a varios investigadores del instituto que solo los veíamos como investigadores y no veíamos sus intereses personales en otras áreas ¿no? y por ejemplo así nos enteramos que el doctor Gómez Lojero era o es un un asiduo lector y seguidor de la arqueología particularmente la egipcia fue un gran seminario ese me encantó hubo otro que fue de Wagner que bueno no lo soporté fueron como tres horas escuchando a Wagner estuvo bastante difícil o el doctor Ricardo Tapia que sabía mucho acerca de los náhuatl o la doctora Brunner de los maya Diego tiene muchas facetas le gustan muchas cosas aquí nos presentó un seminario de las pinturas aborígenes de Australia o el doctor Rul Pérez Monfort de Händel o el doctor Carabes nos habló de la historia de de Seúl es decir aquí darle el reconocimiento a Diego de que él fue el que hizo todos estos carteles y también nos permitió nosotros explorar nuestros intereses culturales y algunos de mis compañeros yo no conviví muchos años con ellos pero yo no sabía que Alejandro Sosa por ejemplo se vea mucho de Cervantes o descubrí que Irma Romero es una experta en Sherlock Holmes o mi compañera Elena Hilario que tocaba la flauta transversa y que junto con Jorge Ramírez que como muchos de ustedes saben toca la guitarra pues nos dieron un recital por supuesto Cedis fue el que más seminarios florentinos dio era su marca siempre estaba presente una o dos veces al año porque solo había doce seminarios florentinos y después se volvió un problema porque venía mucha gente a querer participar y rápidamente se llenaba por los doce meses las doce presentaciones y cuando uno busca en estos anuncios que hizo Diego de los seminarios florentinos de Cedis se puede ver cuáles eran sus inclinaciones por supuesto la arquitectura pero otra de sus aficiones también eran los libros principalmente nos habló de libros nos habló de varias bibliotecas aquí hay algunas fotografías de esos seminarios florentinos yo creo que todavía no habían crecido tanto en esa época quien iba a decir que Soledad y Berta serían actualmente la directora y secretaria de este instituto estos seminarios florentinos no solo eran aquí en los salones también se llevaban a cabo salidas de campo como esta que está aquí a Chalca a un lado a los seminarios florentinos también fue creciendo una costumbre y era que cuando terminaba un seminario florentino el expositor pues llevaba bocadillos nos quedábamos aquí a comer pues al principio era pan de dulce y luego eran tamales que aquí voy a quemar a Celis y les voy a decir que varios de esos tamales se hicieron en las autoclaves ¿no? que tenemos aquí arriba y quedaban espectacularmente bien creo que alguien nos llegó a descubrir porque se quedó un pedacito de una hoja de plátano ¿no? y el que nos ayudara a cocinarla era un compañero Rafael un poblano entonces pero esas comidas empezaron realmente a crecer en faustosidad y yo creo que el máximo exponente de esas comidas o esas comilonas ya voy a decir fue el doctor Armando Gómez lo que recuerdo muy claramente como estando aquí al lado en este patio de aquí se trajo una paellera y se puso a cocinar paella en la tarde para que cuando terminara su seminario a lo mejor fue el de Wagner y por eso me quedé al final porque sabía que iba a haber paella este pues comimos paella también llegó a traer unas matoste para hacer tacos al pastor lo montó aquí también al lado hizo tacos al pastor entonces esta otra parte esta otra arista de Celis ¿no? de estos intereses culturales que de alguna manera todos nosotros los estudiantes que estábamos en su laboratorio y en laboratorio de al lado pues mamamos pues sí nos dio un sentimiento sin temor a equivocarme de identidad de identidad con nuestros laboratorios de identidad con el Instituto de Fisiología Celular y de identidad con la UNA y sí fue un impronta un impronta importante no solo intelectual yo diría que también fue un impronta sentimental que en mi caso se expresa de muchas maneras una de ellas muy básica es cuando yo veo una fotografía de los cultivos de Rodostrilium rubro o más aún cuando huelo los cultivos que para mucha gente es muy desagradable pues a mí lo que me ocurre es me transportan el tiempo y me llevo a ese laboratorio donde estuve donde aprendí tantas cosas y tantas cosas que definieron mi vida Celis era un hombre de muchas pasiones ya comentó Diego que era un gran lector su biblioteca es una biblioteca muy muy nutrida y bueno también le encantaba la comida y alguna vez alguien nos pegó afuera del laboratorio que era el laboratorio de los epicurios yo sí creo que Celis era un monje pero era un monje epicurio alimentaba el espíritu pero también alimentaba el cuerpo sabía mucho de vinos y aquí hay un misterio que jamás podré resolver ya y era que su vino favorito era sabiendo mucho de vinos sangre de Cristo que es este vino que se tomen para la eucaristía que es horrible pero era su vino favorito no entiendo la razón de él tenía varias aficiones que las hacía muy bien uno era un estudioso de la arqueología y le encantaba también la fotografía yo estoy seguro que si no se hubiera dedicado a la biología hubiera sido arqueólogo o fotógrafo tenía su cuarto oscuro revelaba y demás era un religioso de los pumas siempre iba los fines de semana cuando jugaban los pumas habrá sido con él varias veces seguramente no fallaba pero yo diría que dentro de sus grandes amores o probablemente uno de los más grandes fue la universidad siempre la defendió a capa y espada porque sabía que la universidad le dio todo mucho de lo que él era mucho de lo que él disfrutaba fue gracias a la universidad y por supuesto sus dos mayores grandes amores son o fueron Alejandra y Andrés que están aquí hay un una pues una frase de este Oscar White perdón ya me pasé que dice que la mayoría de las personas solo existen que muy pocas personas saben vivir y entendiéndose vivir como no solo disfrutar la vida sino también disfrutarla a través de dar Celis era una persona que sabía dar mucho y yo creo que Celis era de esa parte de personas de los pocos que realmente saben disfrutar la vida gracias 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 Guillermo y de la tercera época el doctor Contreras adelante García Contreras hola buenas tardes muchas gracias por venir estoy muy contento de participar en este homenaje para Leodoro Celis el doctor Leodoro Celis lo organizamos bueno así lo dividimos en épocas esta sería la tercera época yo creo que posteriormente pudo haber una más pero nos quedamos en esta cuestión de estudiantes pues el doctor Celis yo lo recuerdo como una de las personas que para mí también me influyó dentro de los dentro del ámbito de la investigación yo desde que era pequeño pues me gustaba la ciencia estaba entre física y biología bueno decidí cosas de la rama de biología y sabía que tenía que trabajar en algo en algo así pero no estaba seguro si quería ser un investigador o si quería ser un médico o algún técnico etcétera entonces empecé mi carrera científica en la licenciatura de investigación biomédica básica mi primera rotación fue en biomédicas con la doctora Laura Camarena una experiencia muy bonita la segunda fue con con el doctor Celis y fue la más la más duradera Celis además bueno fue un gran amigo una persona sumamente generosa y sumamente abierta como ya vimos a las ideas de otras personas y yo para mí creo que él vivió muchas vidas porque pues era un gran lector y todo lo que sabía en tantos ámbitos pues es como tener muchas experiencias ya de otras personas también incorporadas en su psique y en su mente entonces él vivió muchas vidas y en diferentes maneras conocer el doctor Celis pues era aprender sobre arte sobre pintura sobre escultura clásica y otro tipo de escultura obviamente arquitectura que ya vimos los seminarios arquitectura no solamente europea sino mesoamericana también arquitectura islámica los países árabes y también a él le gustaba también mucho Jerusalén yo tuve unos años después la oportunidad de conocerlo y de verdad es un lugar extraordinario también sabía mucho de películas donde tenía su biblioteca en algún momento ha de haber sido como en el año 2003 2004 él recuerdo que hacía catálogos a veces con sus hijos de sus libros y ahí cuantificó 8000 libros pero bueno eso fue el último número que yo que yo supe de libros que tenía probablemente juntó muchos más pero también tenía una colección de música y una colección de películas no sabía cuántos ejemplares tenía pero también estaba bastante nutrida sabía mucho de historia muchos temas uno que le gustaba mucho era la segunda guerra mundial sabía toda la historia de todas las batallas y los resultados y muchas anécdotas le gustaba mucho el baseball también era fanático de los yankees tenía también conocimiento de la historia del juego de las reglas de las estadísticas etcétera le gustaba mucho ese deporte obviamente los pumas él fue muy feliz cuando fueron bicampeones fue una de las épocas más buenas en ese sentido en su laboratorio de vinos como ya dijo Guillermo tenía también otra pasión que eran los gatos que lo compartió con la doctora Inma Romero y hasta su fallecimiento tuvo gatos de mascotas y también sabía mucho sobre su comportamiento y le gustaban mucho como compañeros por ejemplo a la hora de la lectura la música particularmente la música clásica pero también el rock y otros géneros mucha literatura él bueno me influyó también para que yo retomara la visión por la lectura la tuve cuando era pequeño después a una edad intermedia la dejé tenía otros intereses pero gracias a que me incorporé a su laboratorio comencé otra vez a tomar la lectura particularmente género de ciencia ficción uno de los autores que él me recomendó fue Ray Bradbury en cuanto a historia de la ciencia y a ensayos sobre ciencia Stephen Jay Gould y algunos otros yo conocía libros de Sagan pero no conocía a Jay Gould y Jay Gould también me pareció un extraordinario escritor y pensador obviamente sabía muchísimo de microorganismos no solamente de bacterias microorganismos en general él tuvo durante muchos años impartía la clase de biología procariontes en facultad de ciencias y de esa manera dando esa clase él reclutó a varios de los estudiantes con los que yo conviví en mis años en su grupo yo no no tuve la fortuna de tomar esa clase pero más que alguna alguna vez ocasionalmente pero no el curso formal pero este pero conviví con mucha gente que sí lo hizo entonces bueno obviamente aprendí mucho de bioquímica con el doctor Sely primera reclutación fue en biología molecular con él fue donde me adentré en el mundo de la bioquímica donde seguías a mi estudio de doctorado y parte del postdoctorado particularmente de la bioenergética y particularmente la bioenergética de las bacterias púlpuras fotosintéticas no surpurosas trabajé con rosomonas palustris de rostridium rurum y con la enzima con la que probablemente él hizo más trabajo con la piroposfatasa de membrana de rostridium rurum que también ya mencionaron es una enzima muy interesante ¿cómo llegué a su laboratorio? pues llegué gracias a la recomendación de un amigo que está aquí Alejandro Guerrero este amigo fuimos compañeros en la preparatoria y los dos teníamos inclinaciones científicas Alejandro y yo solicitamos una estancia por los veranos de investigación una estancia de verano un año antes de salir de la prepa a mí no me la dieron a él se la dieron y decidió venir a Psicología Solar con el de Orocelis y me habló maravillas del laboratorio que eran muy divertidos que eran muy amables y que me recomendaba entrar entonces además de eso había un catálogo recuerdo que era el color gris de las investigaciones que hacían en Fisiología Celular entonces empecé a leer qué hacía cada uno y me pareció muy interesante el hecho de que existiera una pirofosotasa membrana siendo que había redundancia con una pirofosotasa citosólica se entendía muy bien que esa pirofosotasa citosólica su función fisiológica principal era hidrolizar el pirofosato que venía de la biosíntesis de muchas macromoléculas para evitar que esa biosíntesis se detuviera al llegar al equilibrio tenía que mover el equilibrio hacia que la biosíntesis continuara entonces era un papel conocido de esas fibrosotasas la membrana pues tenía menos actividad y algo que se presumía era que probablemente con esa actividad como era capaz de bombear protones pues este servía para para realizar un gradiente que fuera utilizado para generar ATP o para transporte por alguna forma energética pero no se había probado a la fecha entonces me tuve la curiosidad de tratar de averiguar o intentar averiguar cuál era el papel fisiológico de esta enzima en esa época yo tuve mi segunda rotación en biomédica era el tercer año en ese en ese tiempo no teníamos rotación el primer año entonces era mi segunda rotación y encontré ahí a grandes amigos colegas científicos ahora como Israel Castillo Juárez que lamentablemente no pudo venir que es mi compadre y es un gran amigo Bernardo Franco también Miguel Lucía y otros más que ahorita vamos a ver entonces empezamos a trabajar con las pirofosfatas yo le dije al doctor que quería trabajar con las pirofosfatas siempre fue muy amable siempre fue muy abierto me dijo que sí me puse a leer algunas cosas y lo primero en lo que quise trabajar fue en tratar de localizar en el gen en el genoma de Rospirum Rudum a la pirofosfatasa de membrana entonces yo tenía la hipótesis de que estaba en un plásmido y empezamos a buscar el plásmido y a buscarlo y me pasó como con otros colegas estuve mucho tiempo casi toda mi rotación buscando ese plásmido que al final no existió y la pirofosfatasa no estaba ahí entonces sin embargo eso fue muy enriquecedor Celis me dio la oportunidad de probar esa idea que al final fue fallida pero bueno fue una idea mía y él me ayudó a encontrar que la respuesta era que no estaba en un plásmido pero en ese momento también ellos estaban trabajando con las pirofosfatas citosólicas estaba Irma Irma y Celis trabajando en ello en ese momento terminó mi segunda rotación y estaba obligado a irme del laboratorio pero yo no me quería ir de ese laboratorio entonces busqué una manera para no irme y la manera para no irme fue adquirirme con Irma que Irma era profesora asociada en ese momento y entonces de esa manera ya me pude quedar ahí en el grupo de Celis ahora formalmente con Irma para realizar mi tercera rotación la rotación final mi tesis de silenciatura y el doctorado que ya lo hice con la doctora Irma Romero en Facultad de Medicina me tocó la época de mudarnos para Facultad de Medicina y empezar su laboratorio en el Departamento de Bioquímica pero la idea fundamental pues era quedarme en ese grupo y no tener que salir porque me gustaba mucho toda la dinámica que había ahí y los proyectos que existían ahí una de las cosas que yo considero dentro de mi carrera es también que si yo no hubiera estado en ese laboratorio en ese momento es muy probable que no me hubiera dedicado a la investigación como ahora particularmente si hubiera estado en una época como la de ahorita pues sería más difícil en esa época en ese laboratorio había los recursos suficientes no había tantas preocupaciones por obtener esos recursos había libertad de pensamiento había una camaradería muy grande entonces era un ambiente muy armonioso yo veía que ellos Irma y Celis tenían otros intereses también que viajaban mucho a congresos pero también se quedaban en algunos de esos lugares o iban a visitar esos lugares para aprender entonces era una vida como ideal para mí entonces dije pues quiero ser investigador y además mi meta era estar en la UNAM pues la UNAM es un lugar maravilloso entonces dije yo quiero ser investigador de la UNAM a ver si lo logro gracias a eso si hubiera estado ahorita por ejemplo en mi mismo laboratorio a pesar de que también me parece que es un buen lugar ahora los problemas de la época actual como la carencia de recursos principalmente creo que ese es nuestro problema principal ahorita que nos limita muchas veces para no poder hacer todo lo que queremos hacer o para no depender de nosotros mismos con Celis dependíamos de nosotros mismos ahora yo tengo que tener como 50 colaboradores en todos lados para que podamos armar algo que sea razonablemente bueno pero bueno lamentablemente eso me ha tocado en esa época lo disfruto mucho entonces bueno regresando a lo académico estaban trabajando con las pirofosotrasas citosólicas y entonces ellos clonaron y caracterizaron molecularmente y cinéticamente bioquímicamente las pirofosotrasas citosólicas de varias bacterias sotosintéticas y bueno participaron en ese descubrimiento de saber que se dividían en dos grupos filogenánticamente diferentes la clase 1 y la clase 2 la de Rubro y la clase 1 y no lograron hacer mutantes que fueran capaces de perder esta enzima la esencial pero había mutantes parciales que parecía que tenían una copia mutante y una silvestre y tenían la mitad de la actividad yo participé en algunos experimentos y en la interpretación de los datos y de manera muy generosa pues Irma y Celis me incluyeron en ese que ha sido mi primer trabajo científico como coautor en el 2003 y posteriormente ya en el trabajo de doctorado ahora sí me enfoqué en esa pregunta de la cual tenía la inquietud desde antes de entrar con Celis que era el papel fisiológico de la pistola de membrana para qué la tenía para qué le servía realmente si se podía si tenía algún rol fisiológico que pudiéramos detectar o ver en este caso la tarea era más fácil porque ellos ya tenían montada la técnica de realizar mutantes en rostrilón rubro mutantes para deletar el geno para interrumpirlo y entonces me dediqué a sacar una mutante que no tuviera la pistola de membrana de rostrilón rubro lo logramos y la caracterizamos en el 2004 salió nuestro artículo unos meses antes salió un artículo de un grupo español que afortunadamente no hicieron la mutante pero hicieron condiciones de expresión de las dos pirofosfatasas y encontraban cosas muy interesantes como que la expresión de la pirofosfatasa de membrana era inducida por estrés por estrés salino y también en condiciones de crecimiento anaeróbico y en condiciones donde había baja energía entonces indicaba que se usaba principalmente para dar energía cuando había una baja energía eso coincidió con nuestros hallazgos en este artículo donde encontramos varias cosas interesantes bueno primero tuvimos que tener la mutante y vimos que realmente al tener la mutante nula el delta pH que se formaba al interior de los cromatóforos cuando poníamos pirofosfato desaparecía porque no tenía la enzima que específicamente lo rompía y metía los protones y bueno teníamos controles con ATP y con el EDTA y podía inhibir ese proceso porque que lava el magnesio que acompañaba al pirofosfato entonces era un experimento de control que por cierto dentro de mi comité estuvo también el doctor Armando Gómez Puyú y él me supirió esos experimentos y algunos otros y lo que hicimos ya teniendo la mutante fue hacer experimentos a diferentes condiciones energéticas entonces variando la intensidad de luz bueno obviamente teníamos la silvestre la mutante la mutante complementada la mutante con el solo plásmido y entonces cuando poníamos disminuíamos la cantidad de luz a la que exponíamos a las bacterias empezaban a notar dos sonotipos diferentes empezaban a crecer más lento las mutantes la mutante o la mutante que tenía el plásmido porque eso pues nos indicaba que en esas condiciones donde la energía era escasa el pirofosfato que venía de la agrosíntesis por lo menos parte de ese pirofosfato se podía romper generar un gradiente de protones que le serviría a la bacteria para generar ATP y para poder crecer con ATP o usarlo para hacer transporte etcétera para procesos que requirieran energía y finalmente cuando teníamos una intensidad luminosa muy bajita pues cada vez iban creciendo más lenta pero la mutante no podía crecer en esas condiciones parecía un gen esencial la pirofosfato de membrana fue también muy padre que vimos que había dentro de las bacterias subsintéticas algunas bacterias que tenían la pirofosfato de membrana otras que no tenían la pirofosfato de membrana y esas que no tenían pirofosfato de membrana no podían crecer tampoco en intensidades de luz muy bajitas a nivel especie también había esa particularidad algo que nos quedó pendiente también y donde participó otro gran amigo un amigo más joven Adrián Rangel que desafortunadamente falleció muy joven falleció a los 30 y algo años de edad era era tratar de combinar y bueno hacer expresión heteróloga de las pirofosfato es decir aquellas bacterias subsintéticas que carecieran de una pirofosfato de membrana ponerles la pirofosfato de membrana y viceversa bueno ya habíamos hecho la mutante pero también intercambiar las pirofosfatas citosólicas porque siempre que había pirofosfato de membrana había una citosólica clase 1 y no clase 2 entonces creíamos que había una incompatibilidad empezamos a hacer los experimentos yo ya había ya había contactado a una persona en la universidad de AIM de Texas para hacer el postdoc y el total que no nos salió invertimos como 2 o 3 meses nada más me tuve que ir se quedó el proyecto ahí pendiente pero es algo que ha estado siempre en mi mente y que a lo mejor algún día antes de retirarme me pongo a hacer esos experimentos para finalizar mi carrera de esa forma si es posible algo de lo que ha pasado con esta historia de la pirofosfatasa y con este artículo es que bueno yo lo sigo con Google Scholar y veo cuando lo citan y lo han citado cosas interesantes una de ellas un artículo donde el autor principal es Craig Venter Craig Venter sotó nuestro trabajo de doctorado y lo que pasa es que ellos bueno parte de lo que secuenciaron de los genomas marinos se encontraban un linaje muy abundante no cultivable en ese momento que tenía varias particularidades una de ellas es ese tipo de pirofosfatasa y bueno mencionó que probablemente para estas bacterias también les sirviera en la generación de energía en las condiciones donde ellas vivían otra de las cosas que ha pasado que este fue justamente este año creo que en enero de 2023 unos rusos donde tuvieron una buena idea de hacer una expresión heteróloga de la pirofosfasa pero en E.coli y esa expresión le permite a E.coli poder este realizar un gradiente de protones y esa ellos demostraron con varios experimentos de modelaje y de bioquímica que parte de ese pirofosfato que generaba E.coli lo utilizaba para hacer gradiente y le servía a la bacteria para obtener más energía tuvieron que hacer algunos trucos que puede cambiar el uso de codones para que se expresara bien pero lo lograron y me parece algo que es muy interesante y que podría tener una aplicación biotecnológica como dijo Guillermo a lo mejor viene alguna aplicación que fue por parte o tuvimos algo que ver tratando de resolver algo que era por curiosidad yo quería saber por qué tenían esa pirofotasa si tenían la otra y Celi también y Irma también y por eso lo hicimos este trabajo entonces bueno esa fue mi historia ha sido mi historia académica con el grupo de Celi como ya vimos también teníamos muchas actividades extra académicas una de las que yo disfrutaba mucho que era muy seguido era la comida en el laboratorio con el doctor Dreyfus entonces siempre iba como a las 12 un poquito más tarde al laboratorio y ahí comíamos y platicábamos y nos contaban muchas anécdotas muchas cosas otra de las cosas era las competencias contra Celi particularmente en maratón la modalidad era todos contra Celi éramos 4 o 5 personas y le llegábamos a ganar pero yo creo que una vez de cada 20 veces o algo así entonces era realmente un festejo para nosotros poderle ganar alguna vez otra cosa que también alguna vez fui partícipe fue de las comillas en el Super Bowl que me acordé ahora que acaba de pasar que él hacía un asado o hamburguesas y veíamos el partido a mí no me gustaba el americano pero me gustaba la convivencia y la plática los seminarios fronentinos me tocaron unos 2 o 3 nada más pero me tocaron algunas excursiones fronentinas también y eso fue eso fue muy bonito no encontré una foto mejor que esta pero esa fue la encontré de una de las comidas que teníamos con el Dr. Dreyfus que eran bastantes seguidas allí en el laboratorio de Celis tenemos otras colegas como Silvia Escobedo que también desafortunadamente falleció joven de cáncer algunos congresos con muchos investigadores y amigos que organizó Celis algunos de ellos las convivencias en su casa es una convivencia en su casa con algunas otras personas como Blanca como Lupe Oliva Mark West que no sé si alguno de ustedes lo recuerdo pero fue encargado de la unidad de microscopía aquí que también era muy amigo de nosotros excursiones dentro de los congresos esta fue una que tuvimos a Oaxaca aquí está el Dr. Dreyfus Berta y Celis probablemente explicándoles algo de la arquitectura de uno de los conventos que visitamos en esa excursión también teníamos otra costumbre que era muy bonita que era salir a comer todos los jueves y lo más bonito era que Celis y Irma nos invitaban entonces era pues hablaba de su generosidad con los estudiantes yo invito a mis estudiantes a comer una o dos días al año pero todos los jueves pues no podría y ellos lo hacían entonces les agradezco mucho a veces era pues a una fonda a un mercado pero a veces nos llegaban a llevar a lugares como el Edén la ruta del Edén entonces para celebrar algún acontecimiento y era muy bueno comer en esos lugares tenemos otras fotos igual de visitas este fue en Pásparo en un congreso de energética en la casa de otro compañero que tuvimos en esa época Andrés Lira que él llegó a la laboratoria de Celis por la clase de procariontes él es biólogo tuvo la clase de procariontes fue uno de los que reclutó a Celis posteriormente también Bernardo Franco estuvo en la clase de procariontes y después ingresó con el doctor Celis el último evento académico en el que coincidimos fue en el 2017 esa vez estuvo el congreso los dos congresos bueno dos de los congresos de las ramas de la Sociedad Viscana de Bioquímica el de Biología Molecular y Bioquímica de Bacterias y el de Bionergética Biomembrana fueron en el mismo lugar en la expresienda de Chautla y fueron con muy poquita tiempo de diferencia entonces Celis llegó al final del congreso de la Biología Molecular y Bioquímica de Bacterias para presentar bueno para asistir a ese congreso y presentar posteriormente en el de Bionergética y ahí conviví con él y estuvimos un rato ahí platicando de nuestros laboratorios y algunas otras cosas fuera de la academia fue en diciembre no, esto me equivoco fue en diciembre de 2019 cuando Celis de repente me llamó por teléfono y me dijo tenemos una campana anaeróbica y ya me voy a cambiar de laboratorio y no la podemos tener aquí la necesitas yo no la necesitaba tanto pero tenía una colega en la Facultad de Medicina que trabaja con bacterias anaeróbicas y entonces él fue muy amable también y a través de la Instituto de Fisiología nos donó la campana para crecer por firomonas y otras bacterias que ella trabaja ¿no? otra de las cosas muy me parecen notables del laboratorio de Celis es la influencia que tuvo por lo menos en las personas que convivieron conmigo en esa época como estudiantes muchos fuimos investigadores me hubiera gustado hacer como un árbol genealógico de esas investigaciones a lo mejor que en el futuro lo podemos hacer para ver a partir de Celis cuántos grupos se han generado y cuántos hemos generado a su vez nosotros pero bueno está Israel Castillo Juárez que es catedrático hace casi ya 10 años de cátedras con ACID en la primera o la segunda convocatoria le dieron la cátedra se trabaja en el colegio posgraduado se fue alumno también de Celis posteriormente se fue con nosotros a bioquímica medicina con IRMA y fue el segundo estudiante doctorado de IRMA Bernardo Franco está en la Universidad de Guanajuato también estuvo varios años con Celis publicó un artículo sobre la pirospatasa citosólica clase 2 de rodácteres feroides Andrés Lira que también es catedrático ha escrito a la inecólica ha sido muy exitoso él es un ecólogo es un ecólogo de animales y plantas ya tiene muchas publicaciones y mucho impacto en lo que hace otros compañeros Marco Briones también que por ahí salen las fotos está en el Imperial College de Londres haciendo cosas de cáncer Laura Díaz que está por doctorarse ha sido muy exitosa en el campo de la divulgación ganado varios premios y convocatorias y además pues seguirá su camino en la investigación son algunos ejemplos de la gente con la que conviví y que fueron se convirtieron en investigadores y bueno pues no me queda más más que agradecerles esta es mi parte de mi grupo en el Congreso de Bioquímica de Mérida también somos un grupo muy unido tenemos una buena dinámica pero pues no tenemos ese nivel como me hubiera gustado tener en la laboratoria de Celis por cuestiones principalmente de recursos y de tiempo entonces sin embargo pues trato también de convivir mucho con ellos hasta donde se puede apoyar las ideas que tienen y dejarlos trabajar y creo que ha funcionado bastante bien hacemos cosas siempre de bacterias siempre he hecho cosas de bacterias ahora hacemos percepción de quórum hacemos resistencia a antibióticos a inhibidores de la virulencia estamos trabajando ahorita con bacteriófagos la idea de los bacteriófagos esa fue de varios estudiantes que llegaron como Juan como Daniel y Shareni yo tenía si me hubieran gustado los bacteriófagos teníamos un trabajo de percepción de quórum de bacteriófagos pero realmente me animé a abrir la línea porque llegaron tres personas casi simultáneas diciendo que querían trabajar con bacteriófagos a Daniel no lo pude poner directamente con bacteriófagos porque la facultad no podía registrar un proyecto y no lo tenía entonces le puse hacer algo de percepción de quórum y colapsos poblacionales y el aspecto que tienen que ver los bacteriófagos en esto pero a los otros dos chicos ellos ya los metí a hacer cosas de caracterizar fagos y buscarlos para hacer terapia de fagos con drocebomona y finalmente puedes agradecerle mucho al doctor Celis por su amistad las enseñanzas por la inspiración que me dio a mí que nos dio a muchos de mis compañeros para convertirlos en investigadores y científicos y por todos los bonitos recuerdos que tenemos y si acaso me arrepiento de una cosa de mi comienza con Celis fue no haberlo visto más particularmente en los últimos años lo vi en esa vez en 2019 fuimos a comer y convivimos pero yo tenía la idea antes de que sucediera la pandemia de verlo más seguido desafortunadamente pues no se logró pero es la única cosa que lamento no haber tenido más convivencias con él en esa etapa pero bueno siempre estuvimos presentes y nos ayudó a hacer simogramas a hacer otras cosas cuando yo ya era investigador independiente entonces bueno pues sin más les doy las gracias a todos y a Diego por la invitación gracias y para finalizar el último colaborador este de Celis el doctor José de García José García Trejo bueno pues buenas tardes y es un honor estar aquí gracias a los organizadores por la invitación y bueno pues solo es para compartirles los últimos trabajos que hicimos con nuestro maestro amigo y colaborador el doctor Celis yo no tengo tantas fotos de él desafortunadamente porque no conviví con él de manera personal tan cercana pero sí en el trabajo fuimos muy buenos colegas y pues bueno además de que fue mi maestro pues fue muy buen colaborador siempre abierto siempre apoyando a los estudiantes y siempre apoyando nuestro laboratorio y bueno le llamé esta colaboración como una clase de o tipo de convergencias evolutivas y científicas y van a ver por qué porque este pues terminamos en una convergencia de investigación aquí nada más para agradecer a los organizadores principalmente al doctor Diego González y a los directivos del instituto que nos están permitiendo rescatar el separio de Celis y quisiera anunciar que lo tenemos ya más o menos organizado en el laboratorio y cualquiera que lo necesite con mucho gusto son bacterias y un legado muy importante del doctor Celis que cualquiera dentro y fuera de la UNAM en el país y fuera del país por supuesto tienen acceso y bueno aquí está Celis en el centro de la atención y quisiera mencionar algunos alumnos que son los principales que están en esta colaboración que es Francisco Guillermo Mendoza Hoffman que fue mi ex doctorante y ahora ya regresó de su postdoc con el doctor Buttrich que es uno de nuestros colaboradores ya regresó a Tijuana Jorge Brito que lo mencionaron por ahí en una de las pláticas es heredado del laboratorio del doctor Celis y bueno es quien sabe hacer los cromatóforos y trabajar con las bacterias fotosintéticas y bueno Claudia Peña y Tere Vallado que nos han ayudado muchísimo a hacer esto de la reconstrucción del cepario y por supuesto Soledad Fundes Berta González Félix Resillas y el doctor Salvador Uribe que nos han apoyado muchísimo para este rescate de estas bacterias además de Irma por supuesto bueno pues entrando en materia este pues quisiera mostrarles nada más que Celis aparte de la pirofosfatasa que era su amor pues también como dicen tenía muchos intereses y uno de ellos no dejó de ser la Tepesintasa de hecho recordé que él fue el primero que purificó un F0 una seguridad del canal de protones que viene aquí dando vueltas y lo reconstituyó en liposomas y fue pues un pionero en eso en aquellos entonces este canal de protones lo que hace es hacer girar a la Tepesintasa es el nanomotor por excelencia de la vida y hace bombear protones cuando hay un gradiente apropiado en el caso de Celis es durante la fosforilación su mayor gusto la fotofosforilación en el caso de mitocondrias y bacterias es durante la fosforilación oxidativa y esto pues impulsa los cambios giratorios del rotor y los cambios conformacionales de la F1 ATPasa o F1 F0 ATP Sintasa entra ADP y fosfato sale ATP acoplado al giro del rotor y esto se mantiene mientras haya un gradiente de protones como ven aquí esta nube de protones está alimentando el gradiente electroquímico pero si hay oscuridad en la fotosíntesis o isquemia o anaerobiosis en las bacterias pues la ATPasa se va de reversa y se empieza a comer el ATP y bombear protones como bomba primaria esto lo pueden ver en el Albertus en línea entonces la naturaleza ha tenido que diseñar proteínas que inhiban esa reacción reversa y eso es para preservar el ATP celular entonces en bacterias principalmente escherichia cola y demás se sabe que la somnidad de Epsilon aquí en morado es la que detiene la actividad reversa de la ATPasa funciona como una matraca que se reprodujo bueno que se descubrió por nuestro jefe el doctor Capaldi en Oregon y además está la proteína inhibidor aquí en rojo que en mitocondrias detiene la rotación de la subunidad gamma que está aquí en amarillo entonces esas dos proteínas son las proteínas canónicas y tuvimos el interés para salir un poco de la historia y no sobrelaparnos con la doctora Tuena que en paz descanse que también nos acaba de dejar hace poco y con el doctor Cuyú mis maestros que son demasiadas pérdidas en muy poco tiempo pues nos movimos no nos salimos tan lejos de la mitocondria sino nos fuimos a bacterias muy cercanas a ella por razones evolutivas y nos fuimos a Paracoccus para ver cómo era el inhibidor o el sistema de control de esta enzima y como ven aquí en este árbol filogenético se está muy cerca a las rodobacteráceas que eran la adoración de Celis y algunas otras parasíticas intracelulares y risoviales simbióticas entonces nos acercamos más a Paracoccus y en el camino encontramos también que pues Celis también por eso le digo que es convergencia científica porque también había estado interesado en esto y bueno como bien lo dijo Guillermo e Irma aquí presentes pues ellos hicieron sus tesis buscando evidencia de que existiera este inhibidor y la encontraron solo que ya no terminaron de caracterizarla y nosotros por nuestra cuenta pues empezamos a trabajar con Paracoccus y también en colaboración con Celis que estaba interesado en el tema y nos ayudó con las bacterias fotosintéticas resulta que las fotosintéticas son primas cercanas de Paracoccus y entonces pues todo quedó en familia entre Celis y alfa proteobacteria entonces bueno este es un gel de Fernanda de la Rosa que fue quien descubrió la proteína inhibidora en Paracoccus que la bautizamos como Z que está aquí abajito si ven aquí aparece en la F1 y en el F1 F0 y eso quiere decir que es una subunidad integral de la entima se parece mucho en electroforesis a la proteína inhibidora de mitocondria y entonces de ahí pensamos que era un inhibidor que es esta banda de aquí y la bautizamos como Z por ser la siguiente letra en el alfabeto griego después de Epsilon porque es un poquito más chico que ella y bueno con el interés con Celis pues obviamente el experto en bacterias fotosintéticas y en preparación de cromatóforos pues los obtuvimos con él él amablemente yo admiro mucho eso porque él siempre hacía experimentos todavía hasta el final con mis alumnos y con los suyos y entonces junto con él preparamos los cromatóforos y son estas vesículas internas de membrana que tienen esta geometría tienen todo el aparato fotosintético del cual Celis era experto este los complejos colectores de luz el centro de reacción y aparte pues bombas de protones que alimentan de protones e impulsan la ATP sintasa para que produzca el ATP entonces junto con Celis este logramos hacer este western blot con un anticuerpo que generamos anti-Z y para nuestra buena suerte y gusto de Celis también reprodujimos la presencia de esta subunidad Z no solo en Paracocos sino también en 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 y fue la primera evidencia de que esta proteína no era exclusiva de Paracocos lo cual pues nos abrió una gran ventana y una línea de investigación afortunadamente entonces este pues encontramos que el anticuerpo reconoce al enzima no solo a la subunidad Z no solo la reconoce sino la reconoce cuando está pegada la tepecita y bueno aquí Mariel Zarco fue la responsable de demostrar que cortaron bueno resolvimos la estructura por resonancia en colaboración con el doctor Gutrich premio Nobel y Mariel le cortó el amino terminal que es muy móvil y pensamos que era el inhibitorio y efectivamente se lo corta deja de inhibir y las silvestres inhiben perfectamente y aquí están las proteínas recombinantes purificadas a mayor a mayor pureza posible con el doctor Gutrich pues logramos resolver esta estructura por resonancia magnética nuclear es un ramillete de cuatro alfa hélices es la proteína más bonita que hemos visto porque la queremos mucho este y dentro de sus monerías tiene aparte del dominio globular un amino terminal como ven es súper móvil es una proteína que le llaman intrínsecamente desordenada en este dominio y entonces eso nos llamó la atención pensábamos que ahí estaba el dominio inhibitorio y es exactamente lo que María le cortó y entonces describimos este nuevo inhibidor diferente en estructura a épsilon de bacterias y al inhibidor de mitocondrias canónico solo que lo que sí vimos es que este amino terminal se parece mucho al del inhibidor y propuse que se debería de pegar en el mismo lugar inhibe en el mismo sitio de inhibitorio compite con la proteína inhibidora la proteína inhibidora es capaz de inhibir esta enzima compitiendo con esta Z y propusimos que funciona como una matraca es decir inhibe la hidrólisis pero no inhibe la síntesis esto se corroboró por cristalografía de rayos X y combinamos la cristalografía con nuestro modelo de resonancia y aquí ven la combinación de ambas estructuras y sabemos que el dominio que es intrínsecamente desordenado adquiere una conformación muy bonita de alfa hélice cuando inhibe antes de inhibir está en solución desordenado y esta transición pues ha sido interesante y nos ha llamado la atención aquí ven el modelo de la Z de Paracocus ya insertado esto es una tranca pues inhibe la rotación de gamma inhibe los cambios conformales de alfa y beta entonces es un inhibidor muy potente de la actividad y bueno recientemente con CELIS logramos publicar este artículo en una muy buena revista hicimos una revisión de este inhibidor aquí comparado con la proteína inhibidora de mitocondria como ven se pega en el mismo lugar y además con los otros inhibidores que es éxilo de las demás bacterias y un puente de sulfuro la tepedaza de cloroplastos pero bueno en el cristal no resolvieron la parte globular nosotros la modelamos pero también con CELIS logramos proponer una nueva hipótesis en donde demostramos que la subunidad de épsilon esta que es inhibidor en otras bacterias no es inhibidor en estas porque hay grupos que proponen que sí lo es evolutivamente sabemos que esta épsilon dio origen por aquí abajo a la subunidad delta de mitocondria que no es inhibitoria entonces esto es importante porque ya desde Paracoccus y alfa proteobacterias esta subunidad vean cómo está conservada en el dominio no inhibitorio y está muy variable en el dominio inhibitorio de hecho pierde un sitio de unión ATP y eso implica que ya no puede hacer ninguna función inhibitoria y bueno recientemente propusimos esta hipótesis en donde proponemos que el origen mitocondrial está asociado a una endosimbiosis a la lin-margulis entra una alfa proteobacteria que puede ser una riquetzial o algo muy parecido se asocia endosimbióticamente con un proteucarionte que puede ser una tea de asgar y se genera una protomitocondria carente de zeta porque vimos que en las riquetziales no hay zeta las que están más cerca de la mitocondria y ya con una épsilon no inhibitoria tiene todo para generar una ATP cintasa mitocondria y la ATP cintasa mitocondrial se inhibe con el IF1 una de las preguntas importantes aquí es si el IF1 y la zeta son homólogos que podría pensarse así lo que hemos encontrado es que no lo son son análogos pero no son ni ortólogos ni nada por el estilo entonces pues eso implica que el origen de las mitocondrias lo podemos trazar con la zeta y con otras unidades de la ATP cintasa también con el doctor Celis estamos mandando estos son datos no publicados pero ya lo estamos mandando en esta semana espero o la que sigue y lo que pueden ver es que lo interesante de esta zeta es que están prácticamente todas las alfaprotobacterias excepto las riquetziales entre otras y aquí les marco no van a ver pero estos puntos son bacterias fotosintéticas que Celis amablemente nos donó y la CAFE es Paracoccus y ven esta es una hermana prima hermana de Paracoccus que es Rodobacter capsulatus y Rodobacter esferoides que son de sumo interés para nosotros y para Celis lo más interesante entre otras cosas es que si hacemos un árbol filogenético de estas alfaprotobacterias con RNA ribosomal pues vemos que el origen aquí donde ven IF1 es el origen del RNA mitocondrial está muy cerca de clase de alfaprotobacterias que carecen del gen de Z todas estas que ven aquí casualmente todas estas son o parásitos o son simbiontes facultativos entonces está muy interesante porque sugiere que por aquí podemos buscar al eslabón perdido por donde nació la mitocondria en la alfaprotobacteria y bueno hemos caracterizado algunas de ellas en los puntos azules y verdes en donde sabemos si inhibe o no inhibe la subunidad Z y hemos encontrado que en algunos casos deja de inhibe entonces finalmente pues esto es un recuerdo muy vivido de nuestro muy querido doctor Celis él personalmente nos ayudaba como me encanta esta foto porque está preparando los cromatóforos este tanto con mis alumnos anteriores como con Jorge siempre los preparo y se ven así de bonitos tienen un color fabuloso y esto realiza fotofosforilación casualmente ellos bueno Celis en un principio nos decía que tiran le digo y que le hacen a los cromatóforos no los tiramos que ya no sintetizan ATP entonces no los tiren por favor y entonces amablemente nos los guardó en su repco y gracias a los directivos de este instituto los hemos recuperado parcialmente y nos sirve para medir actividad de ATP aunque no sintetice el ATP entonces aquí ven una lista de algunas de las cepas que rescatamos y podemos preparar estos cromatóforos esta que ven como capsitas paracocus que no tiene pigmentos y bueno recientemente se ha resuelto la estructura tridimensional y modelado de los cromatóforos esta es una imagen fascinante de la belleza de la naturaleza productora de energía en los organismos fotosintéticos y una de las cosas interesantes es que estos tienen muy pocas ATP sintazas tienen una o dos ATP sintazas por cromatóforo entonces la actividad es residual es muy baja pero Jorge Brito pues heroicamente ha logrado medir esta actividad estos son ya datos muy recientes que estamos por mandar también con CELI y este esta es la F1 de Rodobacter capsulatus que logramos purificar bueno logramos digamos que fue Francisco Mendoza principalmente este junto con la de Paracoccus y logramos ver a la subunidad Z la reconocemos por anticuerpos también a la subunidad de Epsilon sabemos que esta es Epsilon y esta Z por inmunoblots y estos son los cromatóforos que preparamos con CELI y que también si ven la señal de Z está prácticamente en todos en mayor o menor intensidad y esta es la actividad de ATPasa inhibida de manera heteróloga con la subunidad Z ya sea de Paracoccus o de Yanasia entonces como ven pues es un sitio de unión inhibitorio conservado en todas estas atapesitazas y finalmente pues Jorge también heroicamente ha logrado clonar reconstituir purificar etcétera a gran pureza esta subunidad de Rhodospirilum rubrum y ya demostramos que inhibe prácticamente más del 90% de la actividad de ATPasa y bueno la estructura es algo que no hemos resuelto pero afortunadamente tenemos ahora la modernidad del alfa-fold entonces Jorge hizo un modelo de esta subunidad Z y este le quedó mejor que el mío entonces usamos el de él el café es el el original de Paracoccus y si ven se parece mucho salvo este dominio en un loop a la de Rhodospirilum rubrum y en alfa-fold afortunadamente encontramos una una estructura ya modelada que si ven es la verde más oscura la verde más clara es la de rubrum modelada por Jorge y este modelo aunque tiene un carboxilo un poquito más largo es es muy parecida a la de no es exactamente la de rubrum es una Rhodospirilácea prima hermana de rubrum pero la estructura si ven tiene la alfa-hélice inhibitoria abierta inhibitoria ya formada para inhibir y eso concuerda con que inhiba entonces estamos muy contentos porque podemos reforzar este modelo en donde pues el origen de las mitocondrias puede estar partiendo de una alfa-protobacteria que sea como riquexial o rhodospirilal y se fusionó con una arquea de asgar o un proteucarionte que ya carecían de zeta o alternativamente tenían una zeta no inhibitoria de baja afinidad ah bueno eso lo voy a decir aquí lo interesante de esta zeta es que tiene muy baja afinidad por la tepeasa y eso comparado con paracocus entonces es interesante porque nos dice que bacterias muy distantes a paracocus pierden función inhibitoria en la subunidad zeta y todo tiende a desaparecer si ya no es necesario entonces en riquexiales desapareció la zeta y el mitocondria desapareció el IF1 entonces esta es la historia que estamos escribiendo con CELIS y pues gracias por todo doctor CELIS se le extraña muchísimo debo decir que siempre estuvo presente no solo en el laboratorio sino en los seminarios que rescatamos de la doctora que siguen vigentes siempre estuvo hasta antes de la de la pandemia presente activo muy participativo y lo más admirable trabajando y pues con ideas siempre frescas la mente abierta que es lo que más aprende uno de nuestros maestros entonces pues hay que rescatar el legado del doctor CELIS y muchas gracias por la invitación y por su atención pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia el día de hoy y los invitamos a un pequeño convivio para para estar un rato juntos y los invitamos y los invitamos a un rato juntos y los invitamos a un rato juntos